¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Romperla, para poder recolocarla. Ni hablar, no me niego. Baja las manos, no te muevas. Muy bien. Respira hondo, vamos allá. Y... Señora, adelante. Gracias. ¿Te apetece un tirito? Bueno, yo no tengo, solo sentía curiosidad. ¿Me das un cigarrillo? ¿Qué te ha pasado en la cara? ¿Qué te ocurre? ¿Estás sordo o eres retrasado? No lo tengo nada claro. ¿De dónde eres? Cleveland. Cleveland. Así que retrasado. ¿Estás bien? Lo sé, es una pregunta estúpida. Oye, dime, ¿por qué horas conmigo no me conoces? Claro que sí. ¿Tienes problemas? Por eso estás aquí. Yo también, por eso estoy aquí. Mi abuela me trajo aquí desde Chicago, que están lejos de jóvenes. Señor Frey. Hola. Hola, soy Roy. Un paciente. Me han pedido que le lleve a la unidad, Sawyer. Vamos. ¿Sabe que no puede fraternizar con las mujeres? Ya lo sé. Bien. Porque podemos pedirle que se marche si cruza esa línea. Eres un paciente, ¿no? ¿Y qué coño vas a hacer tú? Por aquí, señor Frey. Bien, cabullo. Esas son solo para el personal, así que están absolutamente prohibidas. Esta es nuestra cocina compartida. Se comparte de verdad, así que puedes coger café cuando quieras, pero limpia todo cuando hayas acabado, ¿vale? Las tazas están aquí. Y acuérdate de ponerle tu nombre a una, ¿de acuerdo? Este es el teléfono comunitario. Puedes utilizarlo durante tu tiempo libre. Este será tu hogar durante las próximas seis semanas. Mira el tablón de tareas todos los jueves por la tarde, ¿vale? Veamos, James Frey. Frey, 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 como el puto Frey Perico, ¿vale? Mira qué bien. Limpiar la mierda. Debes dejar los retretes impolutos, ¿vale? Lo que aportes será lo que recibas. Este es nuestro espacio comunitario. Hay buenos libros y repasamos los doce pasos después de cada comida. Por supuesto, nada de dormir en el espacio comunitario. Sígueme. Sé que son demasiadas cosas. Si tienes alguna pregunta, puedes hablarlo todo con Lincoln. Es el supervisor. Su cuarto está ahí. El tuyo está por aquí. ¿Y a mi elevar? ¿Y? Aquí está. Tu cama. Buena suerte. No me jodas. Maldita sea. Tranquilo. Estás con el síndrome de abstinencia. Tranquilo. Shh. Te recuperarás. Joder, menuda cara de mierda tienes. Toma. ¿Alguna vez te has follado a alguien por detrás? Perdona. Yo le pillé el gusto cuando estuve en la cárcel y no necesito ser el que da. Ya no soy tan pijotero. No estamos en la puta cárcel. Eso díselo al juez. La mitad de nosotros estamos aquí por algún trato de mierda. Déjame en paz. Oye, yo solo intento prevenirte, tío. Solo te cuento lo que hay. Puedes aceptarlo. Puedes pasar. Creo que pasó. Gracias. Pues me alegro de que lo hayamos aclarado. Te dejo mi tarjeta sobre el amor. Oh, get over here. Oh, get over here. ¡Gracias! ¿Estás de coña en camiseta? Se te ha ido la puta pinza, tío. Sube delante. Estás bastante jodido, ¿eh? No, es que yo nací así. No, es que yo nací así. Sí, pues llámanos ahora mismo. La mejor pizza barbacoa acaba de llegar. Una experiencia inolvidable. Muy bien, siento que ya se piñerá y se piñerá. ¡Gracias! 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 Es que si vas a echarme hazlo ya, vale? Cuéntame. Cuéntame qué ha pasado. ¿Por qué lo he oído que amenazaste a otro paciente? ¡No le puse ni un dedo encima! Es que se las da de jefe y me trata como si era su putita. Cálmate. No que te jodan tío. He dicho que te calmes. ¿O qué? ¿Vas a echarme de aquí? Escúchame. James te buscan en tres estados. Si haces cualquier cosa y fuera en lo que sea acabarás en prisión. ¿Es lo que quieres? Supongo que eso descarta la presidencia. ¿Sabes qué, Lincoln? ¿Por qué no vas a ver a Roy? Me parece bien. Sí, ¿por qué no vas a ver a Roy? Venga ya. Oiga, no necesito estar aquí. No soy como los demás. Tuve un accidente, ¿vale? Y mire la que se ha montado por nada. ¿Seguro que no es nada? He tenido una mala racha últimamente. Vale, lo admito. Solo necesito tiempo para aclararme. Esto es para eso, exactamente. No, esto es como alcohólicos anónimos. Es una mierda de perro. Si le interesa mi opinión. Pues no. Sé que este programa funciona. Y me parece que ni siquiera lo está intentando. No tiene un puto sentido. Y es porque está basado en Dios y yo no creo en Dios. ¿Dios? Un poder superior, un poder más grande que usted. Da igual como quiera llamarlo. Poder superior, pero en realidad se refieren a Dios. ¿Verdad? Señor Fry, seré sincera con usted. Esto es un centro de rehabilitación cuyo único propósito es el de ayudar a los adictos. No es para cristianos, judíos, musulmanes o budistas. Para adictos. Y todos los adictos necesitan una estructura, una base sólida y un sistema de apoyo si esperan llegar a sobrevivir. Quiena, no soy un adicto. No soy un adicto. Vale. Vale. Puede que esté jodido, pero no soy un adicto. Bueno, aquí tenemos un dicho día a día. Y en diez minutos empieza el desayuno. Estaré en la sala 312 si quiere hablar conmigo sobre algo. ¿Vale? No puedo seguir con estas putas medicinas. Hablaré con el doctor Baker de eso, ¿vale? La primera semana es la más dura. La primera semana es la más dura. La primera semana es la más dura. ¿Qué cuentas, James? ¿Estás jodido? Porque yo estoy jodido. Mis colegas están jodidos. Así que hoy queremos comer contigo. Esta es la mesa de los jodidos. Ahora sí. Estos son Ed y Ted. Ninguna relación. Bien, Ed se folló a la mujer de su mejor amigo. Su mejor amigo se cabreó y le arrancó sus implantes capilares. Por eso lleva esa cosa en plan Bon Jovi o... No te ofendas, pero... No quiero ser vuestro amigo. Lo entiendo. Lo último que necesito son más amigos. Estuvo bien la paliza que le diste a Roy. Es una comadreja. No le hice nada. ¿En serio? Pues muy bien. ¿Sabéis si eso es pollo o pescado? ¿Lo echamos a suerte? ¿Entiendes lo que he dicho? ¿Entiendes lo que he dicho? Intentaré ser más claro. Hemos revisado tus analíticas y todas las pruebas. Tu cuerpo ha sufrido una serie de abusos tan profundos y prolongados que me sorprende que puedas ponerte en pie. Y no te digo caminar. Hay daños prácticamente mortales en todos tus órganos principales. Pulmones, estómago, vejiga, riñones, hígado, corazón. Todo. Nunca había visto este nivel de deterioro en alguien tan joven. Si empezaras a consumir de nuevo, sería bastante probable que sufrieras un paro cardíaco inmediato y que murieras. Incluso una simple copa podría causarte la muerte en cuestión de días. Se acabó. Fin. Fin. ¿Qué? ¿Qué? ¡Coño! ¡John, sal de aquí cagando! ¡Hostias, coño! ¡Pensé que querrías compañía! No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, 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 tranquilo, nada. Tienes que probarlo, probarlo. No, ¿qué estás haciendo? Levanta ahí, hijo de Dios. Maldita sea, no. Ven aquí. ¡Qué mierda! ¡Para, para, para! Lo siento. Ponte una puta toalla. Pégame, si quieres. No, 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 no quiero pegarte. Sí, ¿qué quieres? Puedo verlo. Estás enfadado. No estoy. He hecho algo malo. Yo no voy a pegarte. Será divertido. Pégame. No, no estoy divertido. No lo encuentro. Pégame. No me toques. Lo siento. Lo siento. Maldita sea, yo. Lo siento. Déjalo estar. Lo siento. Lo siento. Tras triunfar en muchas cosas en mi vida, mi mayor temor era no poder triunfar en esto. Pero vosotros me habéis dado un regalo increíble. Le doy dos semanas. Yo le doy una. No, serán dos. ¿Apuestas algo? Paso a paso. Gracias. Menuda mierda. Espera un segundo, chaval. Oh, Dios, déjame en paz. Vuelve a entrar. Hablemos. Venga. Dejó de seguirme, joder. Para. ¿De qué tienes tanto miedo? Que te jodan. Sí, que me jodan, que me jodan a todos, que te den. Muérete en la calle con tu vómito. ¿Y a ti qué coño te importa? Me importa una mierda, la verdad. Entonces, lárgate. Ah, ¿en serio? Creo que a ti sí te importa. Y creo que eres un gallina de mierda. Y que no tienes cojones para afrontar esto. ¿Pero qué? Aún te queda sangre en las venas. ¿Qué cojones quieres, dime? No es lo que quiero yo, sino tú. Te estás ahogando porque estás acojonado. Pero es un truco, es un juego mental. Y puedes ganarlo. ¿Puedes hacerlo? No puedo. Sí que puedes. ¿Por qué no me sueltas, joder? Tengo un frío de tres pares de cojones. Escucha, vamos a hacer un trato. Entre durante 24 horas, solo 24 horas, nada más. Y si mañana sigues opinando lo mismo, te haré las maletas, me despediré y punto. 24 putas horas. ¿Tardo hecho? No significa que seamos amigos. Por supuesto que no. No me gustaron tus faltas de respeto. Puede que pienses que esto es una broma. Para mí no lo es. No estaré aquí mucho más tiempo, así que disfruta metiéndote eso por el culo. Mientras tanto, deja de soltar tus mierdas. Sí, tú deja de apurrear a ese puto clarinete. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Eh, colega. ¿Qué estás haciendo aquí? Es día de visita. ¿Qué crees que hago aquí? ¿Y todo eso? Ah, sí. Te he traído cosas. No tenías por qué. Quería hacerlo. Echa un vistazo. Preferiría hablar. Tú echa un vistazo. Buen trabajo, mamá. ¿Y hay más? Ha llamado bastante gente para preguntar cómo estabas. Julie Kirk te envían recuerdos. Y ojos árticos. ¿Has hablado con ella? Eh, no. No sé nada de ella. Lo he dejado. ¿Y si estoy tan jodido que no tengo remedio? Vi un programa en la tele sobre cómo en Japón arreglan algunos objetos rotos con oro. El defecto se convertía en parte de su historia. Eso lo hace bonito. Pero no hay nada bonito en mí. Quizás deberías ponerte algún diente de oro. Solo el 15% continúa sobrio después de salir. Y eso después del primer año. Son las verdaderas estadísticas que no publicitan. ¿De qué viene esa mierda? Es un hecho. ¿Quién es? Venga. Volvamos. Creo que voy a quedarme aquí un rato. ¿Sí? Hasta la próxima semana. Te veré la próxima semana. Claro. ¿Por qué me llamas? ¿Pero nadie te ha dicho dónde estoy o qué estoy haciendo? James, no es un buen momento. ¿Y qué crees que es esto para mí? ¿Una puta fiesta? James, no quiero hacer esto ahora. Oye, no hablaba en serio. Sé que te he hecho pasar por mucho, pero pensé que te... alegraría saber que estoy aquí y eso es todo, ¿vale? Y me alegra. Espera, ¿quién eres? Creía que lo sabrías. Ahora estoy ofendida. No, qué va. Es que no esperaba... ¿Quién eres? Mi abuela me ha dicho que hoy estabas muy guapo. Eso te ha dicho, ¿eh? No se refería a mi hermano. ¿Cómo sabías que contestaría? No lo sabía. ¿Sabes que somos los más jóvenes de aquí por al menos diez años? No, no lo sabía. ¿Cómo lo sabes tú? Qué mierda que los chicos y las chicas no podamos comunicarnos. Supongo que esto no tiene que parecerse al mundo real. Nos están prohibiendo hacer algo que es muy natural. ¿Qué debo hacer? Salir de aquí y no volver a hablar con un tío? Joder, no puedo prescindir. Eso también. Me alegra que me hayas llamado. Tengo suerte de tenerte. ¿Nos veremos en la sala de lectura? Date la vuelta. Que me dé la vuelta. Sí. Ups. Me has pillado. No ha sido mi abuela la que te ha encontrado tan guapo. He sido yo. Ina. Hala. Trabajo. Trabajo. Hoy en el chico, Sincronización Andrea Oroz 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 Vamos allá, James, abre, abre, abre. ¿Me has encontrado? Adelante. Hay un sofá, por si quieres. ¿Café? Claro, gracias. ¿Es suyo? No, es de mi novia. Yo monto. Sí. Lo compré hace unos diez años. Parece ser que hay formas de alimentar el alma, no solo de destruirlo. Solíamos ir a pescar. De vez en cuando. La caña nunca se me dio bien, pero... Sí, bebo como un pez. Sí. Yo también lo hacía. ¿No están alcohólicos anónimos? Sí, todos lo estamos aquí. Todos los que trabajamos aquí, desde los conserjes hasta los terapeutas. Todos somos adictos. No sé cómo voy a salir de aquí y no volver a fumar crack ni a probar una gota de alcohol. Espera que no lo haga el resto de mi puta vida. Adoro al crack. Lo adoro, joder. Y no puedo dejarlo. No puedo. James, en cuanto te des cuenta de que no hay elección, habrá elección. ¿Entiendes? No tienen mucho sentido. Quizás. Pero funcionan. Ya has superado el primer paso. Si es uno de los doce, es el único que superaré. Lo que nos lleva... al paso cinco. El quinto paso. Admitir ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros errores. Lo que quiero decir con esto es que... vuestros pecados son perdonables. Existe el perdón. En eso consiste el quinto paso. El perdón a través de la confesión. Ser capaces de perdonar a otros que creemos que nos han herido. El perdón a través de la confesión. Usa un messi. El perdón a través de la confesión. El perdón a través de la confesión. El perdón a través de la confesión. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Mírame! ¡Otra vez! ¡Te juro por Dios que te reviento la puta cabeza, tío! ¡Te lo juro por Dios! Roy... Te mato, te juro... ¿Qué está haciendo? Tú... Ven aquí... ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, tú... Vamos... ¿Qué quieres, Roy? Roy... Roy no existe. ¡Soy un puto Dios! ¡Y lo único que hay entre tú y yo es toda esta puta gente! ¿Me oyes? Ríndete. Roy, suelta la puta lámpara. ¡Ríndete! O te rindes ante mí, o te juro por Dios que te reviento algo. Tranquilo. Tienes que rendirte... No, no, no. ¡Ellas no le quieren! Está bien, está bien, está bien. Solo tú y yo. Mírame. ¡Shh! No ha rezado. Quiero ayudarte, quiero ayudarte. Tienes que rezar y él te escuchará. Ríndete, ríndete ante Dios o te enfrentarás a un poder superior. ¡Ponte de rodillas! ¡Vale! ¿Así? Cierra los ojos, cierra los ojos. ¡Cierra los ojos! Junta las manos. Vamos a rezar. Vamos a rezar. En nombre de un poder superior a mí. Voy a hacerte un gran favor, ¿vale? ¡Basta! ¡No siento! ¡No siento! ¡No siento! Vale. Se ha limpiado. Se acabó el espectáculo. ¡No siento! A vuestros cuartos. ¡He dicho que se acabó! ¿Llevas toda la noche aquí? Prácticamente. Demos un paseo. ¿Qué te hace pensar que voy a pasear contigo con ese aspecto? ¿Con qué aspecto? ¿Qué coño llevas puesto? Te diré algo, niñato. Estas gafas son la entrada de un coche jodidamente decente, ¿vale? ¿Y ves este reloj? Hay suficiente oro en él como para darte un golpe y matarte inmediatamente. Solo me refería al mono. Mi madre me lo habría puesto para una foto familiar. Lo que tú digas. ¿Cómo lo llevas? No lo sé. Bien, supongo. Déjate de mierdas. Estás hablando conmigo. Hay días que estoy bien y otros quiero arrastrarme hasta un agujero y morirme. Vale, entonces vas bien. Tú aguanta. Sí, ¿tú qué sabes? Eres un puto cocainómano. Solo era un crío, ¿sabes? Llevaba varios meses en la calle y conocía a un tipo, Michael Napias. ¿Qué te parece, Michael Napias? Era el héroe de la ciudad. Un gánster con un cadela y esas cosas. Bueno, él y su mujer Gina me adoptaron, me acogieron y me dieron una buena vida. Pero Gina contrajo cáncer y murió más rápido de lo que debería morir cualquiera. Entonces Mike perdió el norte. Empezó con coca y putas y, ya sabes, alcohol, la mierda habitual. Y entonces desapareció. Y me quedé sin nadie. Estaba perdido. Así que también empecé a consumir. Un año después, una noche, escuché un ruido en mi cocina. Así que bajé con un arma, por supuesto. Y estuve a punto de pegarle un tiro en la cabeza a un tipo sano y... de aspecto saludable, que estaba quejándose porque mi nevera estaba vacía. Era el puto Mike. Y... me habló de este sitio. Me dijo... he venido para llevarte allí. Vas a tener días de mierda, quizá los días más horribles de toda tu vida. Y vas a dolerte el alma como jamás pensaste que fuera posible. Pero lo superarás. Y vivirás muy sobrio. Y vivirás libre. Y él vivía libre y sobrio. Esa noche salimos a celebrarlo. Nuestra primera cena después de todo aquello. Al terminar, cuando íbamos al abarcamiento, por el coche, unos hijos de puta, los que May debía dinero, le dispararon. Y eso fue todo. ¿Sabes qué hice? Viniste aquí. Fui a por todos y cada uno de esos hijos de la gran puta y a por la gente para la que trabajaba. Y luego vine aquí. Me tortura quien solía ser y las cosas tan horribles que hice. Es algo que no consigo sacarme de la cabeza, ¿sabes? Y puede que no lo parezca. Pero quiero quitarme la vida cada puto día. Pero aguanto. Porque pienso en Mike. Le hice una promesa y yo no rompo las promesas. Y viviré muy sobrio. Y viviré libre. ¿Crees que tú podrás hacerlo? ¿Que podrás aguantar? Dios, concédeme la serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. El valor para cambiar las que sí que puedo. Y la sabiduría para apreciar la diferencia. Buen trabajo, chicos. Nos vemos. Sí, buen trabajo. ¿Qué hay, Joe? Y recordad que ese tío era el puto Sherry, así que no lo olvidéis, ¿vale? Era igualito a Jackie Gleason. ¿A dónde vas? Podrías aprender algo. Oh, mierda. Perdón. Lo que solía hacer era parar en el jardín de la casa. No salía del coche. Tocaba el claxon para que todos saliéramos al porche borrachos y colocados. No salía del coche. No salía del coche. Es todo lo que sé. Pues qué putada, tío. Menuda mierda. Hola. Bienvenido. Supongo que tendrás novia. ¿Por qué la das por hecho? ¿Por qué has ido a la universidad y allí toda la gente sale o folla o pierde la virginidad? ¿Crees que he ido a la universidad? ¿Has ido? Sí. ¿Y cómo perdiste la virginidad? ¿Qué? ¿Cómo perdí la virginidad? No quiero saberlo. Si quiero, dice mucho de una persona. Tenía 16. Fue muy, muy tarde, ¿verdad? Sí que lo fue. No, mis amigos la habían perdido. Dos o tres años antes. Así que ya... Empezaba a notar la presión. Fue la noche del baile y... Qué romántico. Pues, no. La verdad es que no tenía pareja y... Fue con una prostituta en el coche de mi madre. Una tía... Muy desagradable. Había muy mal y hablaba con una voz sordida e impostada. Acabó en segundos, no fue algo... No fue nada romántico. Volví a casa y dije que lo había pasado bien. Me bebí media botella de bourbon y me dormí llorando. Es bastante patético, lo sé. Muy patético. No. No tan patético como atacar a un arbolito. ¡Qué te jodas! Nunca se lo había contado a nadie. ¿Y si te dijera... ...que yo perdí la virginidad como si fuera una prostituta? Te diría que lo siento. Lo siento. ¿Cómo has encontrado este sitio? Es... ¿Podrían expulsarnos por hacer esto? Un segundo de libertad vale más que una vida entera de esclavitud. ¿Quién dijo eso? Pues yo. Mi abuela. La quieres mucho, ¿eh? Más que nada en el mundo. Tengamos un código secreto. ¿Un código que... ¿Cómo? No lo sé. Pues... Por ejemplo, la cantidad de platos que haya en tu bandeja nos marcaría la hora para vernos. Sí, puedo hacerlo. Muy fácil. ¿Cinco platos? Cinco en punto. Cinco en punto. Sí, lo he pillado. Hola, ¿qué tal? Te estaba buscando. ¿Por qué? Está abierta. ¿Qué esperabas? Estás en rehabilitación. El fracaso es una oportunidad. El fracaso es una oportunidad. Y dadlo todo. ¿Qué te pasa? Es que estoy asustado. ¿Por qué? Me... Me marcho y... Y sé que no estoy mejor. Es... Es... Aquí me siento a salvo, pero... Sé que voy a hacer alguna estupidez y que voy a acabar en prisión. ¿Por qué dices eso? ¿Tú crees que soy fuerte? Sí. Aquí está el número de teléfono de mi hija. Yo no... No, 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 no. Solo quiero que la llames y que le digas que su padre lo quiere mucho. Y que lo he intentado. He intentado de verdad, padre. Sí, lo haré. Eres todo un puto cowboy. Es el nuevo compañero que me ha ido. Debe de tener su matía. Es un buen chico. Es una adicción muy triste. No tienes ni idea, colega. Siéntate, chaval. Quiero presentarte a alguien. Este es Mati. Oh, ya te conozco. Eres el campeón de peso pluma. Ahora más bien de peso rollizo, pero sí, es él. Que te jodan, Lee. Aún así dejaría a cabo cualquier peso pluma, y lo sabes. No sé, colega. Esos días quedaron atrás. No. Me hiciste ganar mucho dinero. Exacto. Dime, ¿qué tal los niños? Los niños ya no me hablan. Ya ves. Ahora estás aquí, y es lo que importa. ¿De verdad te llamas Miles Davis? Sí, así es. Lo ponen la partida de nacimiento. Y no toco la trompeta, toco el clarinete. Qué pena que no toques igual de bien, ¿eh? Por eso soy juez y no soy músico. ¿Eres juez? Me han metido aquí con un puto juez. ¿Has estado en prisión? Pagan mis fianzas, pero luego nunca vuelvo a presentarme. Tendrás órdenes de arresto. Bien, señoría. Volqué un coche, pegué a un poli, le dé una paliza a un chaval. Le prendí fuego al jaguar de mis vecinos. Pente de drogas, robos, chorradas. No pienso darte un sermón. Disculpe, señoría. ¿Se levanta la sesión? ¿A dónde vas por ahí? Me acojo a la quinta enmienda. Tendrás problemas. ¿A dónde vas por ahí? ¿Qué? No puedo. No tienes que hacer eso conmigo. Pero, ¿y si quiero hacerlo? No puedo. No puedo ir más allá. ¿Crees que soy una guarra? No. No. Nunca he hecho esto. Sobrio, quiero decir. Joder, yo tampoco. La confianza es la puta clave de la vida. Confianza en nosotros mismos, en nuestro valor, nuestra familia, en nuestros seres queridos y, sobre todo, en procesos y programas ajenos que son diferentes al paradigma actual de vuestro cerebro, ¿vale? No todos lo consiguen a la primera. Yo no lo hice. No. Pero los pasos funcionan. Funcionan. Recuperarse es un proceso. ¿Y qué pasa con Roy? Él hizo los pasos, ¿verdad? Era el puto estudiante modelo del año, pero se ha... Roy tiene un trastorno bipolar. Le han trasladado a otra unidad. Es un caso aparte. Yo era como vosotros. Yo era uno de esos tipos que decía, mirad a esos gilipollas de alcohólicos anónimos. Están agradecidos por todo. Quería estrangularles. Sí. Desde luego. Sí, me pasó lo mismo. Sí, es mutuo. Pero confié en el proceso. Cumplí los pasos. El alcoholismo es una enfermedad. No, el Alzheimer es una enfermedad. El cáncer es una enfermedad. No se puede controlar, ¿no es así? No dices, eh, dan un chute de Parkinson y un chupito de cáncer. Pero pierdes el control. A eso me refiero, exacto. Yo elijo beber. Yo elegí tomar crack. No puedes evitar tener una enfermedad de mierda que no quieres tener. Y quieres deshacerte de ella. ¿Entendéis lo que digo? Puede ser, sí. Es una decisión, una elección. Quiero o no quiero, ¿vale? Quiero ser un estúpido adicto y continuar desperdiciando mi vida o voy a... a... estar... ¿Sobrio? Sí, sobrio. Eso es. Deja que te pregunte algo. Todo el daño que has causado, el dolor que has infligido. ¿Elegiste hacerlo? No. ¿No fue una ambición de tu infancia destrozar a tu familia, arruinar tu carrera? No, claro que no. Ocurrió porque eres un adicto, ¿no? Sí. Sí. No tuviste elección. Es una enfermedad que tú no elegiste tener. ¿Por qué iba alguien en su sano juicio a elegir toda esa destrucción? Si estamos libres de todo deseo, podemos percibir el misterio. La oscuridad dentro de la oscuridad es la clave de toda comprensión. James. James. ¿Qué? Hay una joven en la ventana. Con el amor de Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ocurre? ¿Qué cojones? Estás empapada. Pues claro que estoy empapada. Llevo horas fuera, bajo la lluvia. ¡Eh, eh, eh! Te has vuelto loca, ¿sabéis qué? No estoy loca, joder. Soy yo la que te ha estado esperando bajo la puta lluvia. ¿Por qué? Dos cojones, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Porque dejaste cinco platos en la bandeja de la comida, capullo. Cinco platos son las cinco en punto. No sabía que estábamos jugando a eso. ¡Y una mierda! ¿Por qué iba a mentirte? ¿Por qué ibas a dejar cinco platos en la bandeja? Porque tenía hambre, joder. ¿Por qué has estado bajo la lluvia y no dentro de la cabaña? Entonces, solo eres un gordo goloso. Soy un poco indeciso, ¿vale? Había varias tortas. Que se largue antes de que nos metamos en un lío. Es un puto juez. Vale. Lo siento, lo de la mesa. Por el amor de Dios, no te preocupes por eso. Tranquila. Lo siento. Nos vemos luego. Vale. Ten cuidado. Te estás complicando la vida. Lincoln, ya te lo explico. Déjame, cómplame. Toca algo, Mercedes. Escúchame bien. Es mi segunda vez en este sitio. Jodí mi matrimonio y casi arruinó mi carrera. Sé bien lo que es joderla. Vale. Hazlo bien a la primera, James. James nació cuando yo tenía tres años y medio. Tío, recuerdo el día que viniste a casa del hospital. Lo único que hizo fue gritar y gritar y gritar. Oye, espera. ¿Por qué le cuentas esa mierda? Porque ha preguntado y he pensado que ayudaría. James, los dos primeros años son los más importantes en el desarrollo de un niño. No me acuerdo de eso. Pues yo sí. Siempre has tenido mucha rabia dentro. No, tenía infecciones de oído y me dolían de cojones. Y está claro que no hacían nada al respecto. ¿Quién es? ¿Mamá y papá? Sí, mamá y papá, así no les importaba nada. Bob, tengo un 30% de sordera en los dos puntos oídos, ¿vale? Yo lo recuerdo mejor, pero está bien porque me permite abstraerme de la mierda. ¿Has oído lo que ha dicho? Quizás esa sea la clave de toda tu ira y de tu adicción. ¿Está bien, coña? ¿Snifo coca, robo coches y destrozo cosas porque tuve infecciones de oído de pequeño? No es... James, está intentando ayudarte. Sí, sé lo que está intentando. ¿Y tú qué haces aquí con todas tus putas teorías y mierdas? ¿Tiene que haber algún motivo por el que soy un puto desastre? ¿Es eso? ¿Por qué no vuelves con Karen y tenéis bebés o lo que sea? Yo qué sé. Karen y yo nos divorciamos. Hace más de dos años. ¿Qué? Estamos divorciados. Te llamé. Te llamé y te llamé porque por una vez en mi vida necesitaba a mi hermano. No, yo no. James, eres un puto egoísta de cojones. Te lo digo con cariño, pero necesito hacer esto solo a Bob. James, James. Sé que tienes miedo, pero tienes que enfrentarte a toda esta mierda. Lo estoy haciendo. No existe el bien y el mal, pecadores o santos. Simplemente es lo que es y eso es todo. Dejar que sea solo ser. Oye, ¿qué es eso? Nada. Lo dudo, lo llevas a todas partes. Siempre estás leyéndolo. Son frases tontas, como las de las galletas de la suerte. Amigo, aquí todos somos iguales. Jueces, ladrones, bebedores, cocainómanos, da igual. Tenemos que cuidar los unos de los otros. Yo lo aprendí por las malas y ahora... me está costando. Vale, puedes leerlo si quieres. Créete la mitad, pero aún así... Es mejor que ese gran libro de alcohólicos anónimos. ¿Cómo lo sabes? No lees el gran libro. Este se lo pesa 200 gramos y contiene un capítulo llamado Médico Indú Secura a sí mismo o algo así, así que... Pero si quieres buenos consejos, don Paseo con Leonard. Lo haré. Gracias. ¿Qué, vas a pagarme? No. Una nota para ti. ¿Cómo estamos hoy, chicos? ¿A dónde vas? A dar un paseo. James, hay grupal. No puedes saltártelo. Sí, sé que es grupal, pero es que hoy no me apetece compartir nada. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te importa tanto, tío? Porque soy el supervisor de la... Pues entonces supervísala, joder. Miles, empiezas a compartir, por favor. Lili, ven aquí, ven aquí. ¿Qué corre? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mi abuela está enferma. Oh, Lili, lo siento mucho. Es todo lo que tengo, James. ¿Qué quieres hacer? Quiero ir con ella. Quiero ir con ella ahora mismo, pero no puedo porque no me fío de mí misma. Iré contigo. Vamos. Si quieres, iré. ¿Qué podemos? Amor, no puedo. Tengo que quedarme. Tengo que quedarme. Ella quiere que me quede y voy a poder hacerlo por ella. Voy a poder hacerlo por ella. Lo sé. Lo sé. Me quedaré aquí, ¿vale? Quiero estar aquí contigo, ¿vale? Muy bien. Os he pillado violando las normas y sabéis que habrá consecuencias. Vamos. A la mierda, tus normas. Por favor, chicos, separaos y venid conmigo. ¡No me toques, joder! Podemos hacer esto de dos formas. James, sígueme, por favor. Vamos. No pienso soltarte. Bien. Por favor, espera adentro. Tenéis un momento. No. Aguanta. Tú aguanta. Vamos. ¡Joder! Has violado las normas. ¿Qué es eso? Has sacrificado la integridad de este centro y al hacerlo, has puesto en peligro a tus compañeros. ¡Piesto, piesto, piesto! Quiero darte otra oportunidad. Pero escúchame. Un fallo más. Cualquier fallo. Y te enviaremos a casa. De forma permanente. ¿Lo entiendes? ¿Lo has decidido tú? Da igual quién hayas ido. Duerme un poco. Oye. ¿Qué pasa con Lily? ¿Está... ¿Está bien? Le hemos dicho que no se le permite volver a verte. Así que se ha ido. ¿Se ha ido? ¿Cómo que se ha ido? ¿No la has detenido? Los pacientes pueden irse cuando quieran, ya lo sabes. Sí, pero... Joder. Sé dónde está. Sé a dónde va. Mira por ella. Lincoln puede ir ahora mismo. James, tenemos la estructura que tenemos por una razón. Intenta olvidarlo y... Enfócalo como una lección. Es una persona. No una lección, capullo. Y si las cosas son así, no quiero estar en este puto sitio. ¿Qué estáis haciendo? ¿Te has dejado la chaqueta? Sube al coche. James. No, no pienso volver. ¿Quieres encontrarla o no? Sube al puto coche, vamos. Volvamos con ella. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuándo sale el próximo Chicago? Sale dentro de dos horas. ¿Qué pasa? Estoy buscando a alguien. ¿Qué pasa? ¿Qué coño hace? ¡Va, va, 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 va! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Suelta esa puta mierda y vámonos! ¡Pensame suerte! ¡Suelta esa mierda! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Deja esa mierda! ¡Le prometo que no iba a hacerla! ¡No iba a hacerla! ¡No iba a hacerla! ¡No lo hagas! ¡Maldita sea! ¡No voy a hacer esto! ¡Vamos! ¡Vamos! Mejor quedate aquí, yo lo llevo. ¡Vamos! Quiero a James. Tranquila, todo irá bien. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Estoy despierto. Solo quería darte las gracias. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo de anoche, idiota. ¿Tú qué crees? Aquí hay mucha gente, dice gilipolleces. Yo no habría hecho lo que hiciste tú, puto pirado. Dime la verdad. ¿Te sentiste tentado por la droga? Sí, pero entonces miré a Lili, lo supe. Significaba más para mí que el crack. ¿Has visto? ¿Pero qué pasará cuando ella no esté? Porque no siempre estará cerca, ¿lo sabes? Sí, lo sé. Pues, ¿has conseguido tu propósito principal? Sí, ¿cuál? Mantenerte limpio y ayudar a otro adicto. Lo has hecho. Enhorabuena. Es el paso 12. Ah, sí, bueno. Pues, qué jodan. El puto paso 12. Pero, al final, ¿lo has hecho? He leído que el camino hacia delante es hacia atrás. Que en la luz hay oscuridad. Y aquí a veces oscurece de cojones. Entonces miro a Leonard y hace que todo parezca más fácil. A veces se pone algo dramático, pero solo le preocupa lo importante de verdad. Hace que parezca fácil. Solo quiero que sepáis que esta graduación significa mucho para mí. Y sé que para vosotros también. Mi puta familia desquiciada. Le organicé una fiesta y vimos el combate por el título de los pesos pesados. Le dieron una pariza al que era el favorito, pero... Hubo un momento que fue como si nos olvidáramos de lo jodidos que estábamos todos. Chicos, comamos. Me dio que pensar. No sé qué voy a hacer cuando salga de aquí, pero... Quizá haya más días como ese. ¿Crees que necesitas ayuda para hacer eso? Ponlo en tu inventario personal, James. El inventario se creó para eso. Te hará descubrir la verdad y te ayudará a dominarla. Lo apuntas en él, lo aceptas y luego lo sueltas. Destapar, descubrir, descartar. Sí. Puedes deshacerte de todo. Sabes, admítelo. ¿No estás harto de cargar con esa mierda de la vergüenza? No la necesitas. No, es cierto. No es fácil. Pero hace el paso cuatro y pasa al paso cinco. Trabaja con el padre David y luego... ¿Con el padre David? ¿Por qué con un puto cura? Los curas fundaron este centro. Claro que sí. ¿Cuándo saldrá Lily de la unidad médica? No puedo hablar de otros pacientes. Joel, vamos. Por favor. ¿Puedo ir? ¿Será un minuto? ¿Puedo ir? Hola. Tengo que empezar de cero. Lo sé. ¿Cómo consigues pasar de esa mierda? No lo sé. Lo hace sin más, supongo. Día a día. Me gusta la chaqueta. Huele... Muy mal. Sí. Sí. Pero me gusta. ¿Por qué fuiste a buscarme? Tenía que hacerlo. No, que va. Claro que sí. ¿No? No sé, supongo que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? La próxima vez cogeremos juntos el bus. ¿Quieres ir a Chicago? Sí, claro. ¿Por qué no? Bueno, si vas tú. Vale. ¿Y cuándo iremos? Pronto. Vale. Te quiero. Pues aguanta. Vale. 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 El inventario. El inventario. Daba tragos de cerveza en los partidos de fútbol y me bebía el vino que sobraba en las cenas. Esa clase de cosas. No sé por qué lo hacía, pero lo hacía. A los doce, mi vida era confusa. Le robé una bolsa de maría al padre de mi amigo, Evan. Le robé una pipa al padre de Evan. Le robé un bote de pastillas al padre de Evan. Me fumé la maría en la pipa y me tomé todas las pastillas. Y vomité. Y volví a hacerlo la siguiente vez que estuve en casa de Evan. A los catorce, le vendía droga a los críos. La mayoría de las veces les estimaba. Les pedía demasiado dinero o les vendía orégano. Tenían mi edad, pero eran unos críos. A los quince, empecé a consumir cosas más fuertes. Coca, ácido, cristal. Me gustaban todas. A los dieciséis, diecisiete, más de lo mismo. A los dieciocho, lo mismo, pero más. A los diecinueve, lo mismo, pero probablemente peor. A los veinte, empecé a fumar coca. Veintiuno. Mal año. Empecé a fumar crack. Y me encantaba. Fumaba todo lo que podía. Y eso era básicamente a diario. Vomitaba sangre, meaba sangre, cagaba sangre. Siempre estaba enfermo. La verdad es que no sé cómo aguanté. A los veintidós estaba tan jodido que apenas recuerdo nada. Pero hay una cosa que sí me gustaría olvidar. Adelante. Hola, hijo mío. Soy el padre David. Con el debido respeto, señor, no soy su hijo. Bueno, tienes razón. Siéntate, James. Así que... Estás aquí por el quinto paso. Yo no creo en los pasos, pero he venido a confesarme. ¿Eres católico? No. No. Pues entonces vamos a llamarlo a conversación. Lo siento, esto es una pérdida de tiempo. No sé por qué he venido. ¿Qué te está agobiando, eh? ¿Es por tu inventario? Es una conversación. Aparentemente. Toda una lista de cagadas. Bueno... No está todo, pero... Pues... Dame Nami. Es que... Tenía una novia. Y... La cagué. A lograrle. Un jodido desastre. Así que... Fui a una puta iglesia. ¿Vale? Me senté ahí, junté las manos para rezar y recé por el perdón. Y... Recé para ser normal. Entonces... Un tío se sentó a mi lado. Era un cura y pensé... Ya está, voy a encontrar alguna clase de salvación. Estaba listo para hablar, listo para contárselo todo. Y colocó su mano en mi rodilla y me... 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 Se cayó al suelo y le di una puta paliza de amor. Le di... Patada así. Patada así. No podía parar. Le dejé ahí. Le di... Debes olvidarlo. Ahora ya no eres la persona que eras entonces. Te estoy conociendo. No puedes dejar que eso te carcoma. Me hace sentir como una mierda. Me hace sentir tanta, tanta vergüenza. Eres un ser muy válido, James. Tienes mucho que dar a la gente. ¿Y no crees que ya es hora de que tengas una puta vida? Nadie te juzgará, salvo tú mismo. Si yo fuera tú... Quemaría todos esos papeles, ¿vale? Y tiraría todas las putas cenizas al mar. ¿Sabes lo que digo? Haz las paces contigo mismo. Suelta todo eso. Estás creciendo. No dejes que eso te arrastre. ¿Por qué te importa tanto? Tú llegaste a mi vida de la misma forma que yo llegué a la de Maek. Y sé lo que se puede hacer por alguien. Si no te importa, he decidido que quiero que seas mi hijo. No estoy de coña. ¿Quieres? ¿Quieres que sea tu hijo? Sí, quiero que seas mi hijo. No, que va. Sí, sí, quiero. Conozco todos tus putos problemas. Y voy a lidiar con ellos. ¿Vale? Tú también lo harás y dejarás que te llame, hijo mío, sin faltar el respeto a tu familia. Eso me haría muy feliz. En cuanto salgas de aquí, dame un toque, ¿vale? No,o,o,o,o,o,o,o. No, no. No, no. James! 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 ¿Te apetece comer algo? No sé. Ah, sí, conozco un sitio. James, esto es un puto bar. Sí. Sí, lo sé. No vamos a entrar ahí. Claro que sí. Preparan las moras. Dame un minuto, ¿vale? ¿Qué tal? He tenido un mes duro y necesito un trago. Claro, ¿qué te pongo? ¿Me pones un vaso de eso? Claro. Pero no me lo pongas en un vaso de cóctel. Ponme un buen vaso de pinta y llénalo hasta arriba. Lo siento, tío. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no puede salir nada bueno de eso. Pues es lo que quiero. Dale. Oye, tío, yo decido, ¿de acuerdo? Es mi bar. Puedo servir a quien quiera y lo que yo quiera. Llénalo hasta arriba. Bien. Será tu funeral. No, 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 no Gracias por ver el video. ¿Qué te joda mucho, tío? 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 ¿Qué te joda mucho? ¿Qué te joda mucho, tío? 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 Oh, she's a woman in her dream One that makes you pretty long Though her face is never seeing ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!